Hola, hola mis chicos bellos, mis chicas bellas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Celci, es la primera vez que me visitas y te agradezco por haberle dado play a este video. Mis chicos, mis chicas, para los que son nuevos aquí en el canal, pues aquí hacemos videos de decoración, restauración de muebles, de guacha, modelación de espacios y muchas cosas más. Siempre usando ingenios, creatividad, amor y sobre todo muy poco, poco, poco presupuesto. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes, pues ya por fin, por fin, cómo es que va a quedar mi cocina. Ya les he hecho dos vlogs anteriormente de todo el trabajo que se ha estado haciendo y donde les comparto un poquito de mi vida diaria. Pero en este día, pues este vlog va a ser, o este video va a ser ya de cómo quedó todo lo que hicimos a la cocina. Así que yo espero que les guste y que les pueda aportar bonitas ideas. No olviden regalarme sus likes, también compartir mi contenido en sus redes sociales para poder llegar a más personas. Y por qué no suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, ya que es completamente gratis. Así que yo los veo al final del videíto y acompáñenme a ver lo que hice. ¡Vamos! Mis chicos bellos, mis chicas bellas, así es como va la cocina. Vean ustedes, ya por fin quedó armado el mueble en la parte de abajo. Tuve que cortar estas maderas, pero ya eso no se los grabé porque ya no le di caso. Así es como vamos hasta ahorita, me falta poner el papel tapiz. Y lo que voy a hacer aquí es, voy a pintar esta, que es para el contacto, esta tapita. La vamos a pintar en color plateado para darle un toque más bonito y que vaya más acorde con el tapiz que estuve poniendo. Ya después vamos a estar poniendo el papel tapiz de aquí. También de las mesetas, pues ya para que quede y nuestra cocina se vea más bonita. ¡Gracias! 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 Como pueden ver aquí ya se nota bastante manchitas en las puertas del gabinete. Esto es papel tapiz, pero la vez anterior ya lo pinté con la misma pintura aqua 100 total y quedó súper bien. Así que ahorita ya le limpie, pero voy a pintar tanto la madera de alrededor como el papel tapiz. ¡Gracias! 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 Ando lo más fresca posible Porque ando trabajando Y vean ustedes Ya ahorita voy a poner las puertas Dejen, les muestro O al menos eso voy a intentar Quiero poner puertas aquí Pero, pero, pero Esta es una idea que yo vi en TikTok No me voy a apropiar de algo que yo no inventé Quiero utilizar estas canaletas Vean, son canaletas bien delgaditas Que yo compré en la ferretería cerca de casa Donde normalmente compro Y de esta voy a poner una aquí Y la otra en la parte de abajo Para aquí hacer como mis puertas corredizas Pero como no tengo maderita Pues la voy a hacer con cartón No hay ningún problema Así que de aquí voy a estar haciendo eso Aquí ya marqué Donde yo tengo que hacer el corte Y lo voy a hacer con la sequeta Algo sencillo Antes de fijar las canaletas Tenía que forrar la parte de arriba De este mueble Y estuve poniendo unas maderas nuevas Estas también son recicladas Las encontré en una carpintería Que está justo enfrente del gimnasio Donde yo entreno Así que no me costaron nada ¡Gracias! 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 Voy a empezar a poner este tapiz Bueno es como contact decorado Pero viene plastificado Este lo adquirí en Mercado Libre Y les dejo el link en la cajita de información Por si a ustedes les interesa Y ya lo voy a poner en la parte de arriba De la tarja Vean ustedes Aquí es donde lo voy a estar acomodando ¡Gracias! 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 Yo les recomiendo que cuando vayamos pegando el tapiz Como es bastante grueso A mi lo que me gusta hacer es utilizar la secadora en calor medio O en calor bajo Y esto me va a ayudar para que el papel se adhiera mejor Y también para moldearlo ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tengo aquí lista ahora sí la canaleta. Lo que voy a hacer es atornillar aquí en la parte de arriba para después poder poner las puertecitas. Y esto es sumamente fácil, vean ustedes. Simplemente voy a atornillar con fijas para tablar roca de media pulgada porque son chiquitas. Vean estas son las fijas de media pulgada con las que estoy atornillando. ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy midiendo y cortando el cartón. Yo estoy utilizando cartón bastante resistente. Era de una pantalla de televisión. No es tan grueso pero sí es muy resistente. Y no les dejo las medidas de las puertecitas porque esto depende del mueble en el que ustedes las quieran colocar. Ya en base a las medidas del mueble pues depende la medida de las puertas. Ya no pude hacer así todo corredizo las dos puertas. Porque la canaleta que yo compré que es esta, está muy muy angostita y honestamente ya no quise comprar otra. Pero lo voy a hacer así con tres piezas. Voy a poner este papel tapiz, vean ustedes, no sé si se alcanza a apreciar. Se meja madera, de hecho trae así como las vetas de madera, me encantó. Y este es de Mercado Libre. Se los voy a dejar en la cajita de información también por si a alguien le interesa comprarlo. Y con esto es con lo que yo voy a estar forrando las puertecitas de cartón. Gracias por ver el video. Les quiero mostrar ya la puerta. Ya coloqué la pieza que va fija en la parte de en medio y también la otra puertecita corrediza. Y vean ustedes, es súper fácil de ponerla. Simplemente la metemos en la canaleta. Tiene que tronar cuando trones que ya quedó. Y en la parte de arriba hacemos el mismo proceso. Yo voy a jalar un poquito la canaleta hacia afuera para meterla y que no se nos maltrate. Y eso es todo. Así ya tenemos puertas nuevas en nuestros muebles. Me a jalar, ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Chicos, chicas y hasta aquí voy a dejar el vlog el día de hoy. Vean ustedes cómo se nota el cambio. Ya tenemos puertas. Ay, chihuahuas. Acá ya tenemos puertas. Acá ya puse también el papel tapiz en el otro mueble. Nada más me faltan las puertecitas. Pero esas se las voy a estar poniendo en el próximo video. Ya no les voy a grabar el proceso. Simplemente ya las van a ver ustedes ahí. Porque en el próximo video vamos a traer la decoración por fin de la cocina. Con las cositas que me estuvieron mandando. Para que se vea más bonita. Y pues uno que otro detallito que me faltó. El día de hoy me despido. Estoy súper acalorada. Ya me quiero ir a bañar para descansar. Y me voy contenta, agradecida y feliz con Dios, con la vida, con ustedes, por ser parte de mi familia. Pero antes de irme, les recuerdo que si yo puedo, tú puedes. Y los veo en el próximo videíto.